Y a las 6 y 16 minutos ya entramos en el desarrollo de las principales noticias y tiene que ver con la radiografía que nos entrega a esta hora de la mañana el personero del municipio de Tame, Juan Carlos Villate, quien da una radiografía de lo que sucedió el día anterior en esta localidad con la confrontación que se está viviendo entre las guerrillas del ELNI y las disidencias de la FARC y que se espera que hoy puedan ingresar una comisión humanitaria a este sector para verificar cuántos niños hay, cuántas personas adultas, de adulto mayor, para que más me entiendan, cuántas mujeres embarazadas, cuántos hombres y de verdad que están solicitando una comisión del alto gobierno para que asista allí y conozca de primera mano lo que está sucediendo y no que lleguen a Arauca capital, se encierran en una brigada y de allí no salgan. Juan Carlos Villate, personero del municipio de Tame. El día 3 de septiembre del año en curso se presentó un fuerte enfrentamiento entre el ELNI y las disidencias de la FARC en la vereda Siberia 1, jurisdicción del municipio de Tame. Producto de estos enfrentamientos tenemos el reporte preliminar de más de 15 personas que mueren en la zona de combate. Estas personas, los cuerpos, están haciendo todo el esfuerzo para recuperarlos, está la autoridad judicial avanzando en ellos. Asimismo, tenemos a 5 combatientes heridos que un actor armado ilegal le entregó una misión humanitaria y fueron trasladados al hospital San Antonio del Tame. Estos heridos, 2, revisten gravedad, tienen un pronóstico reservado. Los otros 3 están fuera de peligro, están en observación y llamamos la atención que uno de ellos es una niña de tan solo 14 añitos, lo que permite ver cómo el reclutamiento forzado sigue tocando las puertas de muchos niños quienes deberían estar en espacios seguros. Seguimos nosotros acompañando el proceso, acompañando la población civil que resultó afectada, prácticamente el caserío de la vereda que hubo destruido, su salón comunal y varias viviendas, los enseres de ellos destruidos, sus animalitos también, lo que genera una situación humanitaria que debemos atender. Bueno, ahí estaba Juan Carlos Villate, personero del municipio de Tame, pues dándonos una radiografía de lo que está sucediendo en los combates allí, en el sector de Tame, en el área rural entre Puerto Rondón y Tame. Pues dio una pequeña radiografía y se espera en las próximas horas, pues vamos a ver qué más podemos conocer de lo que está sucediendo allí, en esta localidad por parte del Ministerio Público. También se realizó un Consejo Extraordinario de Seguridad el día anterior, encabezado por el gobernador del Departamento de Arauca, Willington Rodríguez, todas las autoridades y se tomaron algunas medidas. Pero allí la medida es que garantizarle la seguridad a una comisión de la Fiscalía General de la Nación para ingresar al sector para realizar el respectivo levantamiento de los cuerpos, de los guerrilleros que se encuentran allí muertos en combates entre estas dos agrupaciones ilegales, también verificación de lo que sucedió allí, verificar qué viviendas resultaron afectadas, pero lo más importante es el levantamiento de estos cuerpos para que sean trasladados, al parecer van a ser trasladados a Medicina Legal aquí en Arauca, porque Tame y Rondón no tienen la capacidad y lo que se ha podido conocer por parte del mismo gobernador luego de que salieran del Consejo de Seguridad es que se van a ser trasladados aquí, pero en estos momentos, desde la tarde anterior, se encuentra esta comisión de la Fiscalía General de la Nación allí, en el municipio de Tame, en el sector donde la Siberia, todas estas veredas. Gracias. Gracias.